No puedo, me tiras todo acá atrás. Bueno, por qué idea. No, 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 no me estresé. ¿Charlie, vení, querés probar? Eh, Charlie. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Estás recolgada? No, no, que estaba pensando, ¿no? Qué loco que es el tristino, porque ustedes piensen. Tenía que ser así, chicas, o sea, yo tenía que venir de New York para estar con el amor de mi vida. Ah, bueno, me mata, claro. O sea, cuando veníte era para vengarte, era lo peor. Bueno, chicas, me confundí, soy humana. ¿Está? O sea que va todo encaminadito con Godza. Ay. O mejor que nunca. Sí, igual, Charly, ¿hasta cuándo vas a seguir con todo esto? ¿Qué es eso? Porque él se enamoró de Jessica y vos sos Charlotte. Sí, es verdad eso. ¿Cuándo pensás decirle la verdad? Ah, bueno, chicas, nunca. No, ahora... ¿No? ¿Para qué? Como nunca, Charly. ¿Vos te das cuenta que cuanto más sigas con esta mentira, peor vas a ver si vos decísle la verdad? Aparte, Charly, ¿cómo pensás que va a reaccionar cuando se entere que todo este tiempo lo estuviste mintiendo? Bueno, pero igual, no es tan grave. O sea, me cambié un poquito el maquillaje, el look, la ropa, pero en el fondo soy yo, es la misma esencia. No sé si tanto. No, no.